¡Vamos a volver a volver! ¡A la bodega! ¡Donde me dijiste crecer en mi amor! ¡Jonde está tu pasión! ¡Estácepe! Ahora vamos a Mendoza para ver Godoy Cruz Nueva Chicago. ¡Largaron! ¡Godoy Cruz Chicago en Mendoza! La domina Pinto tocará por el costado derecho para Valles. Refiere jugar corto con Herbella. Surge el defensor de Maca. Además para Guayo. En base se deriva en Cárdenas. Lentamente lo presiona Manara. Juega habilitarlo Mendoza. Lo llegó a destino. Sacará a Chicago con Sánchez o Jorge Martínez. La buscará Pinto. A la marca Pellerano. Se va Godoy Cruz. Busca contra el offside Villar. Primero Valles. Va a la área. Mendoza también Villar. Envío para el éxito. ¡Ugo a Villar! ¡Gol! 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 Godoy Cruz a los cuatro minutos de juego. Contra anticipó Villar. Cae en Chicago. En Mendoza gana el conjunto. Dirigido por Leo Puro a cero. Espera Poy contra Sánchez. Sotro lo marca Mendoza. Le da juego a Godoy Cruz. Poy se encuentra contra Sánchez. Detrás la pie de Pinto. Jugó para él Poy. Encaró a Martínez. Pasó al delantero. Gol lugar. Tiró centro para Mendoza. ¡Ah! ¡Travesario! Y después a la poma. ¡Tú yo te cago! Extraordinaria jugada de Poy. Flagada de Potrero la maniobra de Poy. Con la bicicleta incluida. Y un centro. Porque eso es lo que quiso hacer Poy. La pelota da la altura del travesaño. En la parte de arriba. Y la sigue teniendo el equipo local. Se va Torres y contra Petra Moro. Pasó el capitán. Buscará por el medio de Mendoza. O abre a Gis. Habilitado de mediocampista. ¡Ah! Pegó en el palo. Le vio el soto. Sufre demasiado Chicago en Mendoza. Contra las cuerdas está Chicago. En la izquierda libre de Villar por el medio de Poy. No lo ve Mendoza su compañero. De Moro y jugó el delantero. Solo Villar para el gol. Pasó Mendoza. Lo tocó para Torres y habilitado. Pietra Valo al córner. Otra vez a mal traer. El equipo dirigido por Mota. Apareció Pietra Valo para apagar el incendio. De un Chicago que cuando retrocede lo hace mal. Envío a cargo de Torres y para Godoy Cruz. 40 de la parte inicial. El centro para el arco. Finalmente Vega salvó el gol de Godoy Cruz. Villar. Habilitado Torres y la buscó para Villar otra vez. No sale Chicago. Probó Villar. Vega. Se quedó por el intento de Godoy Cruz. Godoy Cruz siempre fue más que Chicago en este primer tiempo. Salomón de Zurda. Salta point ante Sánchez. Desde afuera aprobará Pinto. Tocando con Torres y Pinto. Poy habilitado contra Sánchez. Es penal para Godoy Cruz. Lo indicó Baldassi. Arranque de partido. Cuatro minutos. Gol de Godoy Cruz. Arranque de complemento. Penal. Se le comete Sánchez. Apoy. Está para al lado Baldassi. Cae el delantero de Godoy Cruz dentro del área. Con la marca de Sánchez. El árbitro cobra penal. Para que Godoy Cruz saque distancia en el resultado por dos goles. Hace una hora se puso en ventaja el conjunto de Mendoza. Busca el segundo. El tomba. Ordena Baldassi. Llega Torres. Y... Gol. Gol. De Godoy Cruz. Corre. Se superó a Vega. Cae Chicago. En Mendoza se impone el equipo dirigido por Lyop. Dos a cero. Encontró la Carranza. Pasó otra vez Matiuso. Marca el pase de Fischer para descontarse. Que también manará Fischer de cabeza. Torrico. Fenomenal. Salvó el gol del todito arrebatadero. Corre Villar. Encare pasa contra Sánchez. Que se cayó. Torresi por afuera. Libro para liquidar. Está Vallés. Parte Villar. Encontró a Torresi. Lo tiene libre a Vallés. Estamos nosotros. Se queda con 10. Chicago. A los 8 minutos del segundo tiempo. Falta contra Poi. Primera amarilla. A los 14 del complemento. 6 minutos después. Soto deja a Chicago con 10. Por ver la segunda tarjeta de ese color. La controla el defensor zurdo de Chicago. Llegando Peserano. Pierde contra Pinto. Aprovecha Poi la decisión del melocampista Peserano. Por el medio Miranda. Poi lo dejó libre para el gol a Villar. Habilitado y cruzado. Villar. Gol. 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 Godoy cruz. En la réplica. Gol. 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 Godoy cruz. David Cruz liquidó a Jace. Después del pase de Miranda. cae en Chicago contra el Tomba 4 a 0 es el final Cano Godoy Cruz 4 a 0 con mucha suficiencia contra Chicago dos goles de Villar la figura sobre y saliente del encuentro buen arbitraje de Valdacci en un partido que Godoy Cruz ha sido para abandonar la zona del defenso que se lo pide toda la gente